Hola, buenas tardes. Hoy en nuestro informativo vamos a hablar de otra tragedia aérea. 10 personas muertas, 9 argentinos y una mujer portuguesa murieron en la noche de ayer al estrellarse el avión de matrícula argentina en el que habían despegado desde el aeropuerto de Laguna del Sauce en la localidad uruguaya de Punta del Este. El avión se estrelló minutos antes de las 21 horas a unos pocos kilómetros del aeropuerto según han confirmado los bomberos de Uruguay. Y también vamos a tratar de distendernos un poco en vísperas del fin de semana que ya está ahí a las puertas y vamos a hablar del regreso de Susana a la actuación y al teatro después de 24 años debajo del escenario y lo hizo de la mano de Gustavo Yankelevich que produce Piel de Judas, la obra que protagoniza la diva junto a Antonio Grimao bajo la dirección de Arturo Puig. Vamos a estar con el desarrollo de estos y de otros temas luego desde las 8 de la noche como siempre en División Noticias. Gracias.